El Senado Frenteartista Mario Vergara se refirió a las declaraciones que hizo el Prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferré, a su salida de la Fiscalía, a donde fue convocado por el caso Catornací. Todo lo que se quiera revisar para atrás, con mucho gusto. Ahora, que eso no se transforme en una cortina de humo. Y porque lo que está en juego hoy es cómo las autoridades actuaron, con abuso de funciones, con falsificación ideológica, en un proceso en el cual el gobierno firma un acuerdo que le otorga un monopolio por 60 años a Terminal Cuenca del Plata, en el puerto de Montevideo, violando la Constitución, violando las leyes y violando todos los procedimientos de buena administración pública. Lo que sostienen representantes del gobierno es que hay irregularidades en todo el proceso que vinculó a Montecón con el gobierno del Frente Amplio, decisiones que se tomaron en el gobierno del Frente Amplio. Sí, pero no es así. Eso está asociado al arrendamiento sistemático que en los puertos, en los muelles públicos, le otorgaba espacios a Montecón. Se hacía dentro de las reglas, se hacía de manera sistemática, se hacía cobrando lo que había que cobrar y sin violentar ni la ley de puertos, ni la ley de la concesión que indicaba, recordemos, que Terminal Cuenca del Plata, o sea, Catón Nací, debía operar en el puerto en un contexto de competencia con aquellos que operaran en los muelles públicos. Eso era lo que sucedía y no se violaba ninguna norma.